Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal Aquí estamos en un nuevo vídeo mitológico y hoy vamos a hablar del señor Caronte que además sale en el vídeo de Hades de Destripando la Historia Pasco y Rodri lo mencionan como el barquero griego que hay veces que dices, griego o ciego Bueno, pues hoy vamos a hablar de Caronte y voy a aprovechar el momento para hacer una pequeña mención, una pequeña descripción de cómo los griegos veían la muerte Antes de nada creían que cuando llegaba su final, cuando llegaba la muerte el alma pasaba a un mundo subterráneo donde no llegaban los rayos del sol que estaba bajo tierra y ese mundo es el reino de Hades Pues hay que decir antes de nada que a los griegos no les gustaba mucho hablar de la muerte Sentían panic, sentían temor y no hay muchísimos textos que hablen sobre ella Sí que es verdad que los más antiguos se remontan a época homérica y siempre se dice que no es un lugar para nada agradable Es más, cuando el alma se traslada al reino de Hades ese alma se siente con poca fuerza de voluntad se lamenta de su triste final y no está para nada cómodo También hay que decir que el mismísimo Aquiles el triunfador, el héroe, el audisea se ve como baja, como alma y se lamenta y dice Pues prefiero ser esclavo de un pobre en el mundo de los vivos que ser soberano de los muertos También hay que reseñar que cuando alguien fallecía podía tener otro destino diferente, distinto al de Hades Por ejemplo, los más afortunados se iban a los campos Elíseos una especie de paraíso en los confines de la Tierra Y por el lado contrario, si eras una persona mala y ofendías a Zeus te ibas directamente al Tártaro en lo más profundo donde sufrirías muchísimos muchísimos tormentos y torturas que es a donde va Ixión después de tirarle los tejos y todo de lanzarle directas y super directas a Hera Ah, y también mató a su suegro Esta división en tres niveles del mundo de los muertos fue modificándose, fue cambiando a medida que se extendían los cultos mistéricos como por ejemplo el que ya sabemos de Deméter y Perséfone que enseñaban a los recién iniciados cómo ganarse un hueco en los campos Elíseos y también está el culto orférico que habla de la reencarnación y también los artistas empezaron a describir y esbozar cómo era el reino de Hades para que la gente se fuera haciendo una idea de lo que le esperaba tras su muerte El primer paso es el entierro es decir, que si un griego no era enterrado su alma estaba condenada a vagar por el mundo de los vivos es decir, que no estaba ni muerto ni vivo sería en plan rollo Ghost ¿Os acordáis de la película de Ghost? una película super maravillosa, super romántica en la que Patrick Swice, tampoco quiero hacer spoiler pero está por ahí hasta que no se cumple su empresa Bueno, pues en el caso de los griegos era que su cuerpo fuese enterrado El segundo paso es que cuando ya está tu alma preparada Hermes te guía hasta la Caronte o Estigia y la única manera de pasar esas aguas era a través de la barca de Caronte que la misión de Caronte era seleccionar de manera aleatoria las almas, los pasajeros de su barca fúnebre y pasaban de una orilla a otra sin problemas lo que pasa es que Caronte era el barquero sí, realmente era el dueño de la barca pero él no remaba eso lo hacían las almas que tendría un poco explotadas que yo lo entiendo bueno, haces un viaje tienes que irte al mundo subterráneo bueno, es lo que toca pero es que no, no, no esos hombres, mujeres que han fallecido tenían que entregar sus almas un óvulo a Caronte tenían que pagar los servicios de este señor ¿y cómo se hacía? pues los griegos antes de enterrar el cuerpo metían una moneda en la boca del cadáver para pagar ese servicio de Caronte ¿qué pasa? que si tenía un amigo despistado confundido y no se da cuenta y no le pone y no le puso la moneda en la boca lo más probable es que dijera Caronte mira, no tengo nada y Caronte lo rechazara y la pobre alma estaría 100 años vagando por las orillas y me temo tengo esa sensación de que no solamente habría un alma vagando por las orillas sino unas cuantas bastantes una vez que pasan las aguas el alma llega a las puertas de acceso al Hades y lo primero que se encontraría sería al Cerbero el perro de tres cabezas que es el encargado de custodiar de que ningún alma salga ni ninguna entre sin permiso sobre todo los vivos ¿os acordáis de Orfeo? de Heracles y demás bueno, pues el Cáncer Vero se dedicaba a que todo estuviera equilibrado de que todo estuviera normal que no hubiera cosas raras y luego se ve ante el Palacio de Hades dos manantiales el de las aguas del olvido y las aguas del recuerdo y os preguntaréis vale tengo que beber de estas aguas ¿y cuál bebo? pues solamente los que practicaban los cultos mistéricos sabrían qué agua beber para ir a los campos elíseos mmm la juja una vez que el alma bebiera de una de esas aguas pues se encontraba en un cruce de tres caminos llamado el juicio y había tres jueces que iban a observar y a controlar y examinar y después decidían el destino de cada alma y vamos a decir que esos jueces eran figuras legendarias Eaco Radamanto y el rey Minos y más le valía caer bien a estos jueces porque ellos te decían pues mira pues te vas a los campos elíseos o tú te vas a los campos asfodelos que sería como el purgatorio y si no pues te vas al tártaro que es lo más terrible de todo y hablando de miedo Caronte es conocido y reconocido en la mitología griega pero aparece en pinturas de tumbas etruscas para que no conozca a los etruscos tenían auténtica fascinación y obsesión por el mundo de ultratumba y la arqueología ha hallado tumbas ajuares maravillosos fantásticos que son verdaderamente increíbles me gustaría hacer un vídeo sobre los etruscos porque de ellos se conoce muchísimo el tema de la muerte y también de una libertad un poco sexual que llama muchísimo la atención eran muy curiosos estos etruscos se suele representar solían representar los etruscos a Caronte como un demonio alado con cabellos de serpiente y que iba con un mazo con el que mataba al moribundo y se lo llevaba con él al mundo subterráneo la verdad que es una escena terrible pero es así te remata o sea Caronte está ahí para rematarte y los griegos lo tienen como el barquero o hijo de Nyx la noche hierébolas tineblas así que algo luminoso no podía salir de ahí tenía que ser algo oscuro bueno se suele representar como un señor mayor con la barba y el pelo descuidados despinados que vestía con trapos con trapejos así como muy sucio y sombrero y además era cruel despiadado y pasaba completamente de las almas es un ser frío que no tiene ningún tipo de compasión si es que pero os voy a contar otra cosa a pesar de que Caronte fuera un poco payaso un poco mala persona ya sabéis que Heracles bajó al mundo subterráneo bajó al mundo de los muertos y le pidió al barquero que lo llevara y Caronte dijo que ni por asomo o sea no se lo iba a llevar porque claro no podía llevar a un vivo al reino de Hades pero Heracles le dio tal paliza que Caronte tuvo que aceptar y obedecer así es que cuando los dioses se enteraron de que Caronte mirad que tengo por aquí tú estás interesada en Caronte pues una vez que los dioses se enteraron de que Caronte había llevado a un pasajero vivo no le preguntaron qué pasó o Caronte no quiso decir que había sido humillado por Heracles pero le castigaron durante un año prisionero por no haberle pedido una rama de oro pero también dejó pasar a Orfeo que le encandiló su canto su forma de tocar es que Orfeo para buscar a Eurídice movió todo 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 y es que estaban todos enamorados es que Orfeo tenía todas las papeletas para ser de best y luego baila Lía que baja ahí a los infiernos que coge a Eurídice y va y dice no lo único que te pido es que no mires a tu muchacha no mires a tu mujer y va al otro y mira si es que de verdad Orfeo y también dejó pasar así que tanto la ida como la vuelta así que bueno Caronte es un señor desaliñado aunque los etruscos lo tenían como un demonio alado que bueno que pasaba de absolutamente todo también no me extraña que tengas que hacer todos los días el mismo trabajo la misma rutina pues al principio igual harías con un énfasis y un cariño y luego ya pues pasabas de todo espero que os haya gustado este vídeo sobre el tema de la muerte y Caronte para los griegos espero que os haya gustado si así así lo hay si no os ha gustado no pasa nada y si es la primera vez que entréis en el canal y no os disgusta no dudéis en suscribiros hasta luego ¡Mua!